Hola a todos a los peyotes, bienvenidos de nuevo a Gameplay O Me he cortado el pedo, lo tengo bárbaro, parece que un crío chico Bueno, vamos, continuamos con Rai en Metallic Magnet Y vamos para allá, me pica el ojo A ver, no soy muy fan de las campeas de Sony CD Ya lo he dicho en otro Gameplay O Vale A ver A ver El juego me va a hacer falta, a ver si es A ver Joder, ha disparado, un huevo Un gama de Ahí Quiero irse jugando en el camino, de verdad Buah, genial Vale A ver Creo que se continuó por nada Iba a ir para un bonus pero ahí ya no llegó Que poco me gusta más mirar el CD, no sé, que no me gusta, no sé Yo he jugado el CD de chico y nunca me han llegado a gustar Yo he jugado el CD de chico y nada más Ahí Vale, acabo de dar la vuelta un montón Tonto Esto ahora podemos tomar fuera, aquí el hombre Venga, jaja, ahora Ahí Es verdad que ese señor va a estar dando por culo en el lado Vale Es que no me acuerdo en el camino, es que este nivel apenas lo pongo Nada Aaaaaaah Ya que me de la tiempo esquivarlo pero resulta que ahora es demasiado abierto Vale, que es por ahí No, 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 no Ya se que habría algo pero no No, no va muy lejos Vale, bien Como te las cuaja al vuelo Me gusta muy verlo eso Ahí Bien Aaaaaah Bien Muy bien Vamos Vamos, de vuelta Vale, soy yo No pasa nada No, no, si que pasa, soy yo Es grave Ahí, bien La lobo, ya lo va a llegar, hermano Dime Vale, ya hemos llegado al jefe, menos más Tampoco me gusta este nivel Para que no lo sepa Este jefe es cameo al Sonic 1 De Mega Drive Bien Al último jefe de Sonic 1 de Mega Drive Bien Ahí, muy bien Ahí, bien ¿Ole? ¿Otro por ahí? Es cortito, tienen a los paques Que el último jefe de Sonic 1 de Mega Drive Vale Ahí queda otro ¡Cabrón! Vale, vale, entonces lo que dieron es 8, perdón Como he dicho, es que es como 4, no me he dejado este nivel Porque no me gusta los de Sonic 1, no me gusta Y además merece, pero es que no sé, no me gusta No le veo nada en pie Ahí, me voy a tomar por culo ¡Qué bonito todo se ve, señores! Vale, segunda fase de Metallica ¡Ah! Y que tal imagen Mucho de tal ¡Ah! Vale, no, pues lo vuelvo a ir Voy a hacer que hablo No sé, ahora es que se han girado Por eso, para no ver ¡Ah! 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 ¡Qué mono que es el Spray, por favor! ¡Es monísimo! Ahí Vale Seguimos En cada cara Y así lo transforma, aunque sea Los bonones Así lo transformamos Vale Y ahora lo transformamos ¡Gol! ¡Toma! Ahora va a ser todo mucho más rápido El coin booten Super Chibi Ray Porque sí ¡Ah! La Eka La Eka Rastro ¡Gol! 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 Vamos a ver si Cuando llega arriba Voy a ver Qué rápida que es El retajo este Muy bien Vamos a donde he llegado Pero donde vale Un poco checkpoint Que aquí hay una alta probabilidad Y que te aplaste Aunque sea sinvencible Muy bien ¡Vale! ¡Eee! ¡Eee! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Ole! ¡Muy bien! ¡Bien! ¿Vale? ¡No! ¡Por la derecha! ¡Eso! ¡Cojones! ¡Muy bien! ¡Eso es maldito picho! ¡Me amo este! ¡Seguimos! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Creo que se me ha bugueado Ray Se me ha bugueado Se me ha bugueado Se me ha bugueado Vamos a ver A ver si hacemos la barca vikinga Aunque sea Se me ha bugueado ¡Cállate! ¡Ahora! ¡Uh! Se me ha bugueado Bueno Vamos a intentar sacar Un montón de bolita De la fendedora Ahí No hay igual Tengo pa' todo Ya tenemos a Lady Doll Bien Ya va a llegar En su En su cabreo monumental ¡Adiós! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tocino! ¡Corre! ¡Tocino! ¡Mmm! ¡Hala! ¡Otro más! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Qué bonito todo! ¡Por favor! Vale, esta transición no la conocía yo Vale, se ve el robot gigante De Titanic Monarch, que es el siguiente nivel El último ya Del modo manía Pues vamos a cortar aquí ya el cambio de player Y vamos con el siguiente, ¿vale? Vamos chicos, muchas gracias